¡Aquí a la sequía, 7! ¡Vamos a la noche! ¡Esto empezó! ¡Un aplauso para ustedes! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡Vamos a la noche! ¡La vida buena! ¡Vamos, vamos, voy a dar toda buena! La vida es el rico Vamos, vamos, vamos a ver Vamos, vamos, vamos Este es París, escova el convivente Llegamos a los corazones Somos mucha gente Este es París, escova el convivente Llegamos a los corazones Y ahora somos muchos retes Es que el party es como el convivente Quedamos cinco años y ahora somos muchos retes Es que el party es como el convivente Una pareja pa' conversar Con Fuerza ¡Viva mi vida! ¡Viva mi vida! Yo sé que todo el mundo se sienta mal No se quede a la ruta Es que el party es como el convivente ¡Viva mi vida! 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 En este camino. ¡Puralizo, paliza! Por la hora que después se va. ¡Blanzo! Por la hora que después se va. ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Y yo, yo, yo! ¡Estamos ríos para hacer el comporoto! Por la hora que después se va. Y tengo un zorro y el mundo que dicen Por la hora que la fue y se va Por la hora que la fue y se va Por la hora que la fue y se va Por la hora que la fue y se va Y una vez, una vez, una vez, una vez Por la hora que la fue y se va Por la hora que la fue y se va Por la hora que después se va Por la hora que después se va Y me voy a dejar de que no me quede Nos vemos como ustedes Gracias por el compañero Gracias por el señor Y si me hermano nos pegamos en los brazos Porque la cabeza no me llena Y nos fuimos Por la hora que después se va Por la noche Gracias por ver el video.